Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR Primero quería recordarles que les dejo mis semillas en la pestaña Más información por si quieren donar al canal Más información, descripción, hoy los saludos al día de la fecha son para Luli, saludos, Luli, saludos Hoy tenemos roleplay heladería Espero que les guste y empezamos Acá tengo los helados, sí Sí, acá tengo los helados Hola, sí, pasa ¿Qué vas a llevar? Un helado de chocolate, sí, ya te lo preparo Ahí está, mirá Mirá, qué rico, tomá Tomá Serían 500 pesos, gracias Chau Si pasa, vos qué querés Tengo de frutilla, de vainilla y de chocolate Y tengo, mirá, barquillo de vasito blanco Y vasito de chocolate también, mirá ¿Qué vas a querer? De vainilla En vasito, mirá, en vasito de plástico, sí, ya te lo sirvo Tomá, tomá, qué rico, mirá Serían mil pesos, sí, gracias Gracias, chau Si pasa, que van a llevar Uno de cada sabor, sí, ya te lo preparo De frutilla, chocolate y vainilla, perfecto Perfecto Sí Vanilla, ahora chocolate Y frutilla Y frutilla Ahí está, ahí tiene los tres helados, sí, agárralos Tomá Tomá Serían tres mil pesos, gracias Chau Si, pasa, pasa Si es que querés llevar Si Si querés te hago vasitos con los vasitos, querés estos Sí, ah, bueno Vasitos con 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 chocolate Sí, este chocolate, perfecto Dale Vasito con chocolate Un vasito con chocolate Tomá Disfrutalo Gracias Chau Ah, serían Quientos pesos Gracias, chau Hola, si pasa, sí Viste que día de calor hace, sí, sí Se vio el verano con todo acá en En Buenos Aires, sí Que vas a llevar Uno de vainilla Y uno de De frutilla Perfecto, sí, sí Sí, ya te los preparo Sí, sí Tomá Que te das el de frutilla Y ahora te doy el de vainilla Tomá Tomá Que rico, viste Tan bueno, sí Sí, están buenísimos Vos querés dos de chocolate Y uno de frutilla, perfecto, sí Dos de chocolate Acá tengo dos de chocolate Acá Dos de chocolate Y uno de frutilla Y uno de frutilla Acá Sí, serían Serían Tres mil pesos Gracias Chau A ver, dame Sí, listo Ahí está A ver Mira, acá tengo Un tenedor Para que lo puedas ir comiendo Sí Acá tengo una cuchara Tomá Que le la cucharita Sí, toma Sí, llévatela Gracias Gracias Chau Acá tengo Para servir las bochitas de helado Sí ¿Cuántas bochitas vas a querer? Pasa, pasa ¿Cuántas bochitas vas a querer? Tres bochas Mira, tengo Frutilla Chocolate Y vainilla Sí Vainilla Y americana También tengo Sí, sí ¿Querés de vainilla Y americana? Acá lo tengo Mira, justo Estos dos Tomá Serían dos mil pesos Gracias Chau Pasa, pasa Sí, sí Pasa, pasa Sí, acá tenemos helado De tres gustos Cuatro Sí Vainilla Americana Chocolate Y frutilla Sí Sí ¿De qué gusto vas a querer? Dos de frutilla Dos de chocolate Y dos de Americana O vainilla Perfecto Dale Sí, sí Ya te lo preparo Espera Esperamos un segundo 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 Toma, toma, acá tenés tu pedido, si Si, acá está todo tu pedido, si Serían seis mil pesos, si Gracias, chau Si pasa, si, ¿qué vas a llevar? Dos de chocolate, perfecto, así ya te lo preparo Acá tengo los dos de chocolate, esperas que ahí lo ponemos Que rico helado te vas a tomar, si, riquísimo con este calor Toma Toma Si, a ver, vamos a ir sacándole a dos Son dos mil pesos, si, gracias, chau Bueno, ¿qué vas a llevar? ¿Helado de qué? Pasa, si, tengo tres gustos, nada más Erraré a cuatro, porque este, este es de americana, crema americana Y este es de vainilla Uno y uno, sos dos, querés, perfecto Toma Serían dos mil pesos Si, disfrutalo Apurate que se da risa, si, si, muy rico Chau, gracias Chau, chau ¿Vos helado de qué querés? Tengo de frutilla, si, y chocolate Dale Frutilla y chocolate Toma Llévalo, si, si Apurate que se derriten Dos mil pesos, gracias Chau Pasa, pasa Sí ¿Qué helado vas a llevar? De vainilla Sí, sí, ya te doy Acá tengo el de vainilla, mira Tapping en el helado Sí, ya te lo estoy armando Sí, sí, ya sale Sí, espera un poquito, sí Hay mucha gente, mucha cola Sí, ¿de qué vas a llevar? Sí Este de Este, perfecto Toma Mil pesos, gracias Chau Más ansia vos, ¿de qué vas a llevar? De frutilla y chocolate Perfecto, sí, acá lo tengo Toma Gracias Ustedes, ¿de qué van a llevar? De americana Sí, toma La tengo Gracias, chau Bueno, espero que les haya gustado Y quería decirles que Estoy muy contento que llegamos a los A los 3K, 3 mil suscriptores Espero que Que se sigan suscribiendo Que Que sigan compartiendo Dándoles me gusta Escribiendo mensajes Escribiendo Comentarios y todo Bueno Estoy muy contento Gracias Chau, 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 chau Nos vemos en un próximo video Chau, 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 chau Chau, chau Espero que les haya gustado este video Le saqué el juguete a mi sobrina Para hacerlo Bueno Chau, 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 chau Chau